Buenas, Manolo Martínez, míster del Villarrobledo. ¿Qué sensación te deja el partido? Bueno, pues una sensación de que hemos dejado escapar dos puntos, con una segunda parte que ha sido muy mala por nuestra parte. Teníamos el partido en nuestra mano, con un primer tiempo por momentos incluso hasta brillante. Hemos tenido alguna ocasión muy clara para habernos ido con más renta en el marcador. Y el segundo tiempo hemos salido con la intención de seguir igual, de no caer en ningún error, incluso de plantear que era un 0-0. El segundo tiempo lo hemos hablado todo perfecto en la caseta, pero luego hemos salido y no sabemos qué ha pasado. Nos hemos desactivado totalmente, hemos empezado a disputar mal todos los balones divididos, hemos empezado a llegar tarde a todas las presiones. Nos han llegado por banda con muchísima facilidad. Luego, aparte de eso, con algo de mala suerte en el primer gol, que es una pérdida de balón. Sí, son varios rebotes así. Sí, inusual de Teo, que estaba desde el final de la primera parte con una molestia en la rodilla. Al final lo hemos tenido que cambiar porque no podía continuar y no hemos sido capaces de mantener la posición del balón. El partido estaba para tocar, el partido estaba para jugar, el campo estaba en perfectas condiciones. Y nos ha faltado, no sabemos el qué. Bueno, casi todos los cambios han sido también un poco por necesidad, pero podíamos cambiar pocas cosas porque todos lo iban pidiendo un poco por sensaciones y molestias que vienen trayendo y las que han surgido en el partido. Y nada, pues al final un poco con más corazón que cabeza intentar ir a por el 3-2 cuando nos han empatado a dos. Pero tampoco hemos tenido esa suerte final, dos ocasiones claras de calle. Sí, hemos visto la del 44, esa que ha pasado rozando el balón. Sí, dos seguidas y no hemos sido capaces de meterlo. Y aunque sí que ha habido ese arreón final de casta de intentarlo, más con el corazón que con la cabeza, no ha podido ser. Y nos vamos con muy más sabor de boca porque creíamos que el partido, conforme se ha puesto, conforme lo habíamos afrontado, conforme lo habíamos planteado y todo saliéndote como querías, era para haberte llevado los tres puntos y ahí no ha podido ser. ¿Crees que con el 2-0, hombre, el marcha mano en casa tenía que dar un poquito más, pero crees que ha faltado un poco más como la primera parte de así de intensidad y tocar el balón, calmar el... no tanto para allá, para acá, para allá, calmar el balón y jugarlo. No hemos tenido como en la primera parte la capacidad de detener el balón y atraer al rival para hacerle daño luego. En la espalda le estábamos haciendo muchísimo daño a la primera parte, en el segundo tiempo no hemos sido capaces de encontrarle la espalda ninguna vez, cuando ellos se tenían que volcar y nos estaban dando facilidades para poder encontrar la espalda, pero no hemos sido capaces ninguna vez de hacerlo. Por más que lo comentábamos, no éramos capaces, no teníamos esa claridad para meter algún balón y hacer daño, y meter el tercero y haber matado el partido. Había muchos minutos en los que la situación del partido estaba así para hacerlo y no. Y no éramos capaces, no éramos capaces y en el cual tenemos encajado el 2-1, es cierto que ellos han venido arriba, nosotros todavía nos han traído algo más de temor y al final el 2-0 incluso ha sido una desgracia porque es un gol de mi propia meta, pero bueno, quita el mérito que ha tenido Marchamalo para remontarlo porque se han dejado la piel. ¿Crees que te ha hecho mucho daño el número 7? Creo que era Lucas, estaba continuamente para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Buscaban mucho la diagonal y... Ellos buscaban sus bandas, con gente muy rápida que sabíamos que tienen, y sí que han encontrado por ahí, varias veces no se han encontrado la espalda, pero vamos, no es algo que desconocíamos, en el primer tiempo también han tenido alguna jugada parecida y tal, pero bueno, hemos estado más atentos en las marcas, más atentos en las disputas, que es lo que te comentaba, que la segunda parte es que nos hemos desactivado, pues inexplicablemente, ¿no? Es algo que no sabemos qué ha pasado, estamos muy disgustados por ese segundo tiempo y nada, pues intentar recuperar la energía, recuperar las fuerzas, analizar todos los errores que hemos tenido para llegar a la semana que viene y volver a ganar. Y la semana que viene contra Carrión, si no recuerdo mal, afrontarlo con la baja de Felipe, que hay por doble tarjeta, y de Víctor. Sí, han sido dos amarillas. ¿El esquema táctico no cambia? Han sido dos amarillas por cortar, bueno, la segunda, sobre todo, por cortar transiciones, cuando ya estábamos volcados, como te decía, más con la cabeza, creo que sobre todo la segunda ha sido un poquito rigurosa, porque el partido había tenido bastante más acciones agresivas que esa, y no creo que la jugada fuese ni mucho menos para la tarjeta, en el minuto 93, pero bueno, la Víctor lo ha considerado, tampoco podemos darle muchas más vueltas, y ya está, preparar el siguiente partido, e intentar resarcirnos y levantar otra vez la moral.